Soy Irene Correas Pedraza, soy la terapeuta ocupacional de la Asociación de Daño Cerebral aquí en Talavera de la Reina. El daño cerebral sobrevenido es una lesión que se produce en un cerebro sano, maduro, y principalmente las causas principales que provocan el daño cerebral son accidentes cerebrovasculares o también conocidos como ictus, o golpes que vienen del exterior que se conocen como traumatismos craneoencefálicos. Estos golpes pueden venir de accidentes de tráfico, accidentes de trabajo, accidentes deportivos o caídas. Digamos que esos serían los dos grandes bloques del perfil que nos encontramos con las personas que tienen daño cerebral sobrevenido, pero no son los únicos, porque también hay otras causas como pueden ser tumores cerebrales, cirugías en las estructuras cerebrales, o infecciones o falta de oxígeno en el cerebro que también provocan daño cerebral sobrevenido. Y ahora, como lo comentas, ¿hay alguna forma de prevenir estas situaciones que llevan al daño cerebral? Por supuesto que se puede y se debe prevenir. Especialmente podemos prevenir los traumatismos craneoencefálicos y los ictus. La manera de prevenir los ictus es llevar hábitos de vida saludable, especialmente en la alimentación, llevar una dieta variada y equilibrada, practicar ejercicio de forma regular, controlar los niveles de hipertensión o de tensión arterial, controlar la diabetes, en el caso de personas con diabetes, y evitar las situaciones de estrés prolongadas en el tiempo. En cuanto a la forma de evitar los traumatismos craneoencefálicos, pues en el caso de accidentes de tráfico, utilizar siempre las medidas de seguridad, en este caso cinturón, sillitas homologadas al peso y a la talla del niño, cascos en el caso de accidentes de motos, y llevar un buen mantenimiento del vehículo. En el caso de traumatismos craneoencefálicos que vengan derivados de accidentes laborales, sería igual utilizar las medidas de protección, sobre todo en trabajos de altura. Pues utilizar arneses, utilizar casco, y diferentes medidas que puedan, en un momento determinado que haya una caída, que puedan de alguna manera frenar el impacto contra el suelo. Y en el caso de deportes, que sean deportes de riesgo, que tengan alto contacto físico, igual utilizar medidas de seguridad, pues arreses por ejemplo en el caso de la escalada, casco en el ciclismo, patinaje, rugby, etc. ¿Cuál es el perfil de la persona con daño cerebral? El perfil de la persona con daño cerebral, como decimos que cualquier persona está dispuesto, cualquiera estamos dispuestos en un momento determinado de nuestra vida a sufrir un accidente de tráfico, o a sufrir un ictus, es muy variado. Tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos gente de 30 años, tenemos gente de 40, 50, 80, es muy variado, entonces no podemos sacar un perfil concreto. ¿Y el nivel de prevalencia en España, en Castilla-La Mancha? Pues según el último estudio que se hizo, en España se calcula que hay aproximadamente 420.000 personas con daño cerebral sobrevenido diagnosticado. Y en Castilla-La Mancha estamos rondando las 19.500 personas. El diagnóstico lo tiene que hacer siempre un médico, ¿vale? Y generalmente el diagnóstico suele ser claro a través de las... normalmente se hace en las urgencias. Cuando una persona ha sufrido un traumatismo craniocefálico, bueno, pues la lesión es clara, ¿no? Se ve claramente, entonces luego ya hay que determinar el grado. Si es un traumatismo craniocefálico leve, moderado, eso ya lo determinará el equipo médico. En el caso de los ictus, me centro más en las dos patologías que más se dan, ¿vale? Pues igual, el diagnóstico se da también en el centro hospitalario. Quizá con respecto al ictus, sí que es importante conocer los factores que desencadenan, los síntomas, mejor dicho, que provocan el ictus. ¿Por qué? Porque a la familia o a la propia persona que está sufriendo en ese momento un ictus, le va a ser crucial el detectar que está sufriendo en ese momento un ictus o un posible ictus para trasladarse al centro hospitalario lo más rápidamente posible, que se active el código ictus y por lo tanto que el tratamiento sea lo más precoz, ¿vale? Y que eso de alguna manera va a dejar unas secuelas menores que si tardamos más en ponernos en manos del equipo médico. Los síntomas principales que nos hacen poner la voz de alarma de que a lo mejor estamos sufriendo un ictus sería la pérdida de fuerza o de movilidad y sensibilidad en media parte del cuerpo, ¿vale? Hay veces que, bueno, pues se tuerce la comisura del labio o si pedimos a la persona que levante los dos brazos, pues probablemente solamente sea capaz de elevar uno de los miembros. Si es una persona que está de pie puede en ese momento perder el control y caer al suelo. La gente también, la gente que ha sufrido ictus suele quejarse de un dolor de cabeza muy intenso, ¿vale? Muy intenso, visión borrosa, dificultades para hablar. Si le pedimos a la persona que está sufriendo un ictus que, pues le preguntamos que cómo se llama, que dónde vive, a lo mejor el discurso que tiene no es un discurso coherente ni elaborado. Gracias. 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 Gracias.